Y contra los pronósticos económicos de entidades internacionales, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, asegura que la economía de Nicaragua es la que menos ha sufrido por la COVID-19 respecto al resto de países de América Latina. De hecho, afirma que Nicaragua crecerá económicamente un 1.5% e incluso 2% en este 2021. De acuerdo con las declaraciones de Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público en un medio de televisión nacional, se espera que el crecimiento económico de Nicaragua sea de 1.5% a 2% para este año. O sea, las comportaciones totales tuvieron cerca de los 5.100 millones y un total de una disminución con respecto al 2019, una disminución cerca del 3%. Entonces, eso es una primera variable positiva. O sea, allá por junio se pensaba que la, inclusive de los organismos internacionales, provocaba una caída del 8 o 10%. No sé si usted recuerda, o sea, siempre dijimos que el Fondo Monetario exactamente había hecho 10, 8, 7, hasta 5.5% en su mejor momento. Y esos datos fueron desapareciendo por el gran impulso de la exportación. De esos gen, los commodities, que es lo que le da mayor valor agregado, o sea, lo que tiene que ver con el impulso de todo el sistema productivo, está aproximadamente, los preliminares son 2.900 millones y un crecimiento de 6.4% con respecto al año anterior. Además, expresó que con respecto a los países latinoamericanos, el país había sido el menos afectado. El 2020 para Latinoamérica, lo decía, era muy malo, para Centroamérica, malísimo. Hay países vecinos nuestros que están perdiendo 9.7% de la economía, en el caso de Honduras, Costa Rica 4.6%, 4.5%. En El Salvador, cerca del 8% de la pérdida. Y nosotros la proyección es que saldrá a final de febrero, inicio de marzo. El Banco Central de Nicaragua pretende desarrollar todo un esfuerzo de asistencia a transferencia al sector productivo para impactar positivamente en las exportaciones este 2021. Y según Acosta, ya se encuentran disponibles 250 millones de dólares dirigidos a la reactivación económica. Jessica Chávez, Vox TV.